Música Navidad, polvo y ron, polvo a ron, polvo a ron Papá Noel, tú y yo, polvo a ron, polvo a ron Vámonos de botellón, polvo a ron, polvo a ron Mariquito, a mobayón, polvo a ron, polvo a ron Papi, vamos al turrón, ya vienen los camellos Porro, pom, pom, porro, pom, pom Je, 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 je Tú toca la zambomba y yo le pego al polvorrón, polro, pom, pom, polro, pom, pom, pom. Tú toca la zambomba y yo le pego al polvorrón, polro, pom, pom, polro, pom, pom, pom. Con los tres reyes magos, pol, 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 polvorrón, pedos del colocón, pol, 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 polvorrón, ay, con los parientes, pol, 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 polvorrón, monumental, broncón, polvorrón, polvorrón, monumental, broncón. Papi, vamos al turrón, ya vienen los camellos, polro, pom, pom, polro, pom, pom, pom. Je, 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 je Tú toca la zambomba, yo le pego al polvor Rom, porro, pom, pom, porro, pom, pom Dale caña, mami, que llega la cuba ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce ¡Ay, está trabando! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Polvorrón! ¡Papi, vamos el turrón! Ya vienen los camellos Porro, pom, pom, porro, pom, pom Tú toca la zambomba, yo le pego al polvor Rom, porro, pom, pom, porro, pom, pom Tú toca la zambomba, yo le pego al polvor Rom, porro, pom, pom, porro, pom, pom ¿Quieres un polvorrón, papito? ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Feliz